Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Sikomar Susano y el día de hoy estamos en seminario número 13 del Ideal del Yo, en la actualidad. El día de hoy vamos a leer tres textos, bueno son cuatro pero son muy breves, en los cuales vamos a verificar la idea del Ideal del Yo, ya que se nombra mucho en psicoanálisis, sin embargo me parece que no se tiene muy entendido todavía, entonces comenzamos con Salomé Sola Morales, Universidad de Sevilla, Sevilla España, esto es efectivamente en 2018 en Montevideo, esto es en la página Cielo, el resumen. El propósito de este ensayo es proponer un análisis multidimensional del yo, que tiene como punto de partida la exploración de los sentidos que se le han otorgado desde diferentes perspectivas teóricas, para ello se realizó una revisión del estado del arte que permitió delimitar y describir de forma sucinta cuatro enfoques, la visión esencialista, la visión existencialista, la ausencia de superación de la yoidad y la visión narrativa. A la luz del análisis propuesto se concluye que dichas perspectivas no son axiomáticas y deben ser estudiadas de manera complementaria, que es necesario tender puentes entre disciplinas y que las diferentes interpretaciones no deben tratarse de manera excluyente, sino en diálogo o complicación. El presente ensayo reflexiona acerca de los sentidos del yo mediante un recorrido panorámico sintético de las diferencias, diferentes perspectivas teóricas que lo han estudiado. Su objetivo no es definir, sino explorar, describir y reflexionar en busca de enfoques comprensivos. Este análisis plantea diversas problemáticas de inicio. La primera es que se trata de un término polifacético que ha sido abordado desde tradiciones y enfoques diversos. Por esa razón se propone hablar de sentidos en lugar de concepto o noción de yo. La segunda es que al pensar el yo salen a la luz otros términos que se le parecen y que en ocasiones se han utilizado de manera sinónima. Se plantea la cuestión de si acaso son equivalentes nociones como persona, identidad, mismidad, self, sujeto y un largo, etc. La tercera es que más allá de la confusión conceptual también surgen algunas preguntas clave. ¿Es el yo individual o colectivo, personal o social? ¿Podría ser singular y múltiple a la vez? Al plantear estos interrogantes aparecen tensiones y brota con fuerza la pulsión academicista de encasillar objetos de estudio de categorías bien diferenciadas. Si se tratase de un ente social, la sociología sería la línea más adecuada para abordarlo. Por otra parte, el yo implica inevitablemente un contenido subjetivo, por lo que la psicología debería ser la voz dominante. Desde la perspectiva antropológica de la persona es lo más persistente de un sujeto humano concreto, por ello no es generalizable ni puede hallar expresión algorítmica operable. ¿Pero es acaso el yo un centro de acción o un sistema de comportamientos? Desde un enfoque filosófico podría pertenecer tanto al universo de los fenómenos de los hechos y los procesos manifiestos, como al universo de las esencias, sustancias invisibles y cosas en sí, si utilizamos la noción kantiana. Para tratar de esclarecer las problemáticas planteadas, la premisa que guía a este ensayo es la compilación, es decir, la asunción de que existe una concordancia de contrarios o coincidencia, contidencia, coincidencia opositorum, inherente a la comprensión del fenómeno estudiado. Este enfoque hace alusión al paradójico estado en el que los contrarios coexisten y la multiplicidad compone los aspectos de una misteriosa unidad. Así planteado, el yo es un particular universal en la medida en que ser un yo implica ser como todos los seres humanos, la realidad sustancial es la misma, todos los seres humanos y no animales, ya que tienen autoconciencia y capacidad simbólica y comunicante. Además, no son meros entes que realizan actos instintivos, sino que tienen un concepto de persona o personalidad que los hace únicos y diferentes. En relación con este principio antropológico, la pregunta fundamental, ¿quién soy?, será explorada en este ensayo desde cuatro perspectivas, la visión esencialista o interior, la visión existencialista o exterior, la ausencia de superación de la yoidad y la visión interpretativa o narrativa. En este sentido, ser un yo, aunque pueda parecer similar, comparta rasgos constitutivos, consultivos constitutivos con otros conceptos, no es equivalente ni sinónimo de mismidad, self-identidad. Aquí el yo entendido como particular, universal, que comparten todos los seres humanos, les permite primero ser y pensar, segundo existir e interactuar, y tercero conocerse y sentirse, además del cuarto, definirse, narrarse, mediante palabras u otros símbolos. Es preciso reiterar que, aunque los cuatro modelos puedan representar tendencias propias de una época o una perspectiva teórica bien definida, en ocasiones se alternan y a veces incluso se superponen, razón por la cual se han utilizado aquí únicamente como delimitaciones explicativas. Quiere decir que, si bien cada perspectiva marca unos hitos básicos y unas tendencias características, no son en ningún caso excluyentes ni determinantes. La visión esencialista del yo interior. Desde diversos autores han definido al sujeto como uno, independientemente de sus construcciones mentales o de su contexto psicosocial y cultural. Esencialismo es entendido aquí como la tendencia filosófica que apoya la presencia de un ente unitario que prevalece por encima de la experiencia empírica la idea de sujeto o persona como sustancia estanca, indisoluble y eterna. Es decir, que viene con el nacimiento y se va con la muerte, podría ser ilustrada con las contribuciones de Parménides. Uno de los primeros en referirse al carácter de permanencia, ente el poema de Parménides, refiere la persistencia del yo. Pese a los cambios y el transcurso del tiempo, el ser es único, esencial, inherente, inamovible, completo y total. El principio del concepto del yo, de que yo en filosofía quedó un tanto estancado y la mayoría de los autores sucesivos dieron por válido su carácter esencial. De hecho, durante la Grecia clásica de los siglos 5 y 6 a.C., Sócrates o Platón sentaban las bases de la noción de la interioridad, centrándose en el sujeto y su búsqueda dialógica, a pesar de que para el griego de la época clásica toda la existencia era visible y audible. Es decir, todo se manifestaba de manera exterior hacia los otros. Ya desde Platón se podían intuir algunas diferencias insondables entre el cuerpo situado en el exterior y entendiendo como cárcel opresora y el alma o sustancia esencial situada en el interior. Ya en la época romana, bajo la influencia de los filósofos morales estoicos y epicúreos, tales como Seneca, Plinio o Epitecto, la idea de interioridad continuó vigente y se comenzó a tornar incluso reflexiva. La aparición de la conciencia y la moral distanció al individuo de su papel en la comunidad o de su estatus social y le permitió abandonarse a la búsqueda del sí mismo. El yo como un ser responsable, consciente, independiente, autónomo y libre, comenzó a aparecer con el ascenso del cristianismo. La unidad moral que otorgaba la religión cristiana a los sujetos en esta época y su vínculo con la espiritualidad fueron claves para comprender por qué la yoidad permanecía en el ámbito privado sujeta a las experiencias místicas y es que el ascenso de las creencias filosóficas y religiosas fue fundamental para el desarrollo de un yo interior reflexivo de carácter autónomo que se expresa en su ámbito predilecto, el de la religión y la filosofía moral. Este yo reflexivo se distancia de categorías estatutarias sociales propias del hombre primitivo y del medieval. Por ejemplo, en las confesiones de San Agustín es evidente la dicotomía tú quién eres y respondí soy un hombre, por eso tengo un cuerpo y un alma, el uno exterior, la otra interior. Si bien estas concepciones esencialistas de la yoidad se encuentran muy relacionadas con la tradición del yo interior, aquella que entiende que la conciencia del sí es inmutable, no será hasta Descartes que comienza a proliferar una concepción interna del yo como unidad racional independiente y autónoma. Las aportaciones del filósofo resultaron cruciales y quizás las más importantes para comprender la definición de la interioridad. A la luz de esta corriente que se convirtió en una de las claves del pensamiento ilustrado, el yo como entidad pensante, es el centro del universo y la realidad originaria de todo posible saber. Descartes extremó la importancia del yo y generó la idea de que existían dos ámbitos separados a los que se refirió con los términos res cojitans y res extensa. La primera se encuentra en la interioridad y aquí es donde se encuentra el yo pienso. Para Descartes el yo está fuera del mundo de la experiencia y su visión es fundamental para comprender las tesis materialistas y deterministas posteriores, además de las posturas racionalistas desligadas del campo empírico. Con el auge del romanticismo en el norte y centro de Europa, el yo adquirió un estatuto diferente al de la ilustración. El yo romántico o conciencia individual ya no se describe como una totalidad perfecta, sino que invita a explorar las sinosidades y contrariedades de la propia interioridad. Algunos aspectos de la epistemología kantiana y las aportaciones de los idealistas George Hegel y Johann Fichte sobre todo devolvieron al estudio el sujeto del sujeto un estatuto primordial, situando en un primer término un análisis, aunque Kant aceptaba en cierta medida la concepción de los empiristas de que los empiristas tenían sobre todo el acceso a la experiencia. Con su noción de sustancia recuerda que existe una unidad primera y auténtica que es el yo. El imperativo categórico fundamenta en parte la posibilidad de llegar a ser un yo autónomo correlativo a un nosotros universal, basado en la igualdad y fraternidad, y permite, de esta manera, cimentar la autonomía del sujeto moral y, por lo tanto, de la yoidad o de la persona como intención ética. Para este autor, las diferentes manifestaciones del ser dependen de una estructura, de unas estructuras apriorísticas que facilitan el acceso al conocimiento. Estas categorías empíricas, Kant, dependen de la razón práctica, es decir, de la conciencia moral. Kant refiere la conciencia de un yo fijo y permanente, que se llama fenoménico, y que es inherente al ser, es decir, esencial y la existencia de un yo trascendental, que llama nouménico, y que aunque pertenece al ser en sí, no puede ser abordado desde la conciencia. Este mismo yo se tornará aún no más complejo, aún más complejo en Hegel, quien anticipa la no distinción entre sujeto-objeto, que retomará más adelante la posmodernidad. La visión existencialista, el yo exterior. En esta segunda perspectiva cobran especial relevancia los factores temporales, espaciales, así como las relaciones de los otros individuos y subjetividades, el design, o ser en el mundo, propuesto por Heidegger. Justamente pone de manifiesto la necesidad inherente al ser humano de relacionarse e interactuar con otros, que es la clave de esta mirada. También Sartre, desde la corriente existencialista, desarrolla una fenomenología del yo, en la que plantea la importancia del otro en la constitución de la propia objetividad. Es más, para el autor, el fundamento del ser ya no es el yo, sino el otro, que viene del exterior y que es el que cosifica y otorga significación. En este sentido, cualquier tipo de identidad, identitas, cognitiva, innata, constante y permanente, o cualquier diferencia biogenética o fisiológica, carecería de importancia. Autores como Hunt, Bedford, Penford y Snow, por ejemplo, muy influidos por George Smith, sostienen que la identidad individual, independientemente de su estructura objetiva, es fruto de la interacción entre individuos y se construye en el ámbito de lo social. Numerosos sociólogos y antropólogos han señalado el carácter de comunitario y exterior de los miembros de las sociedades primitivas o arcaicas. Para Emil Durkheim, por ejemplo, la conciencia del primitivo estaba totalmente fuera del sí, es decir, dependía de la comunidad a la que el sujeto pertenecía. En este caso, la yuidad remitía al linaje, la etnia o el grupo cultural, y el sujeto no significaba nada más allá de su pertenencia al grupo o su rol, a veces único en él. Para profundizar sobre la yuidad en las comunidades arcaicas, son esenciales los estudios de Francois Heritier, quien indica que el individuo de la sociedad antigua no tenía más yuidad que la dictada por la voluntad grupal. El colectivo asignaba un lugar determinado al individuo que no podía ser trascendido por éste. Así, la forma identitaria era inseparable del lugar que ocupaba el sujeto en el grupo y de su poder adquirido, es decir, de sus relaciones sociales y sus vínculos con la alteridad grupal. Acerca del lugar estático, el rol hereditario era inamovible dentro del grupo. Que ocupan los individuos dentro de la comunidad es relevante el trabajo de campo que realizó Marcel Mauss con los Zuni. Un grupo nativo norteamericano, el investigador llegó a la conclusión de que las personas, los miembros de la tribu, eran de hecho personajes cuyo papel consistía en representar en su sitio la realidad prefigurada del clan, Mauss. De esta manera, el yo era una etiqueta estática otorgada por el grupo y que concernía a una relación con la exterioridad. Esto estaría muy de moda en la actualidad, ¿verdad? Al adentrarse más al estudio del yo social, no se pueden dejar de mencionar los aportes de George Smith sobre los vínculos entre persona y sociedad. Desde esta mirada, el todo sería anterior a la parte y el individuo entendido como persona autoconsciente, sólo podría constituirse sobre la base de su pertenencia a la sociedad. Sólo en el proceso social pueden surgir las personas en calidad de seres que se han hecho conscientes de sí. La percepción existencialista de la yoidad propuesta por Mead es configurada principalmente por las situaciones de interacción. Esta idea es similar a la planteada por Herbert Blumer, quien considera que lo constituye la vida del grupo es la interacción, así el acceso al autoconocimiento será de carácter indirecto y estará muy influido por los puntos de vista particulares de otros miembros del grupo social o por el grupo social mismo. Desde esta perspectiva, sería imposible que un yo fuese independiente o autónomo, dado que no existe ninguna acción significativa sin dependencia. Dicho con otras palabras, los individuos por sí mismos no pueden significar nada, por lo que sus actos carecen de sentido hasta que se coordinan con los de otros de forma similar. Max Scheller, Max Scheller, muy influido por Marx, ha señalado que toda persona auténtica y finita se integra siempre como persona colectiva compleja, es decir, como miembro de una comunidad, la persona más que un organismo aislado es una especie particular de la totalidad social, así una condición inalterable de la existencia es que el individuo se encuentra con otros, de modo que la yoidad se funda en la complicación, en la coimplicación o relación. Schutz y Luckmann, entre el mundo externo y el tú, de hecho, el modo de actuar de los individuos estará estrechamente relacionado no sólo con las actividades y las acciones que realizan otros, sino con las que realiza el mismo sujeto en el espacio común, como otro para los demás, por ende, lo que une a un sujeto y a otro es la aprehensión significativa del conocimiento subjetivo del otro. La teoría de la identidad La teoría de la identidad social, Cooley, Straker, Burke, ha otorgado un énfasis especial a la categorización del yo en su adscripción a los diversos roles propios de la sociedad. Aquí cobran especial relevancia los procesos de significación y las expectativas asociadas a ese rol y a su debida performance. La persona se convierte en un reflejo individual del esquema sistémico, sistemático, general del rol. Aunque se adscribe, los sujetos desarrollan diferencias en la manera de desempeñar el rol. La yoidad, entendida como un proceso cooperativo o reflexivo sujeto al cambio y fruto de una relación recíproca, es una de las premisas numerosas de numerosos autores, entre los que se citan tan sólo a modo de ejemplo a aquellos que destacan mejor el carácter heterogéneo de las identificaciones. Sus maneras de denominar la yoidad o la identidad ya de por sí son significativas e ilustran esta concepción fragmentada del sujeto, la llamada identidad de retazos de Heiner, Goop y René Hofer, la identidad como hojaldrada de Francois Heiter o de identidad como collage cultural propuesta por Carmelo Lizón Tolosana. Son buenas muestras de ello, todos entienden la yoidad como un proceso sujeto al cambio que se construye a través del tiempo y también destacan la importancia de la representación o la creación del yo. En la misma línea están los teóricos de los estudios culturales Paul Willis, Ian Chambers y Dick Hebdich y Angela McRobbie que ponen de manifiesto que la cuestión de uno mismo está muy vinculada a la propia subjetividad y a su historia, como ha remarcado Paul Gilroy. Sobre este hecho en disputa, de inmediato debemos conceder que los seres humanos son hechos y se hacen a sí mismos más que nacen de alguna forma ya acabada. La fuerza de este comentario ha tenido un significado especial en el desarrollo de los movimientos de oposición a la modernidad. Tampoco se pueden olvidar las aportaciones del pensamiento feminista clásico de Simone de Beauvoir, donde la investigadora contemporánea Londa Schiebinger, que tratan de superar la visión androcéntrica del mundo promovida por la ilustración Harding. Pero no todos los teóricos de los estudios culturales o feministas entienden la yoidad en términos subjetivos. Existen numerosos aportes que enfatizan en su carácter social y relacional en la solidaridad como forma de conexión y acción social. Hall y Dugay, Fuss, Canning, Fraser, Haraway, Rilley y Butler. El relacionar la identidad con el principio de la solidaridad invita a entenderla, según Gilroy, como un efecto mediatizado de las estructuras históricas y económicas iniciado en prácticas significativas a través de las cuales operan y planteado en encuadres institucionales contingentes que regulan y expresan la reunión de individuos en procesos sociales modelo. Según la perspectiva existencialista, las personas construyen y desarrollan identificaciones para sí gracias a las formas culturales estatutarias propias del entorno. No obstante, para entender el sí socializado, es decir, la yoidad exterior o existencial, no sólo son importantes los papeles frente a los otros o las pertenencias culturales. Aceptadas o no, la yoidad no sólo sería la suma de identificaciones con el exterior, sea con los otros significativos o con los otros generalizados, que el individuo realiza para sí y para los demás, sino el resultado de una serie de relaciones psicosociales que van más allá de la mera proyección. Es más, el sujeto precisa apoyarse en una orientación ideológica y compartirlas con otros. La forma social del individuo en su cultura policéntrica, ya que para comprenderse a sí mismo y significarse en el mundo, necesita reconocerse en otros. La ausencia o superación del yo. Las guerras mundiales que asolaron Europa en la primera mitad del siglo XX y el auge de los extremismos y sus fatales consecuencias como el holocausto encarnaron la más radical y terrible reivindicación identitaria y provocaron una ruptura sin precedentes en la reflexión anterior sobre el sujeto. Esta época es llamada por Eric Hobbs Baum. La edad de los extremismos llevó a cabo, en nombre de las vindicaciones nacionalistas exacerbadas, los crímenes más atroces contra la humanidad conocidas hasta el momento. El temor y el odio de los otros, el miedo a la alteridad, en definitiva, provocó una ruptura sin precedentes en el pensamiento occidental, los ideales postulados por la filosofía idealista y las grandes religiones comenzaron a resquebrajarse a causa de estas circunstancias. El individuo ya no es el hombre entero y racional, ni cumple con los ideales del cojito cartesiano. El nuevo yo, que antepone la acción en el mundo sobre la reflexión interior, se construye por las funciones que efectúa y por la historia que cuenta sobre su realización personal. Y en este contexto, la búsqueda de un principio unificador, interno, yo reflexivo, carece de sentido. El sujeto no trata de abarcar su individualidad mediante la reflexión interna, moral o religiosa, puesto que la idea de totalidad o plenitud del yo comienza a negarse y resquebrajarse hasta incluso estallar. La idea de una unidad o personalidad total o una identidad íntegra comenzó a ser rechazada desde varios ámbitos de la cultura y la sociedad. Hacia finales de los años 60, la orientación posmoderna que superó el carácter central del hombre en el universo hizo primar lo impersonal el anonimato hasta llegar a dibujar una ausencia total del centro. El vacío o la nada, para el antropólogo estructuralista francés Lévi-Strauss, que anunció la disolución del sujeto interpretada como muerte del sujeto a Reaza y Tickner, tampoco existía más una dispersión. Desde esta perspectiva, el yo más bien se encuentra incerto y es un conglomerado de fragmentos en relaciones inciertas, Fernández-Soya y por lo tanto arrojado al insondable transcurso del tiempo, pero la disolución del sujeto propuesta por Lévi-Strauss ya aparecía en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud a principios del siglo XIX y fue continuada luego por autores como Jacques Lacan, Louis Althusser, Michel Foucault o Gilles Deleuze, entre otros. Para comprender estas transformaciones en la concepción del yo, entendido aquí como un ser pulsional que se rige por el inconsciente y el deseo, es necesario remontarse entonces a la teoría de Freud. La teoría psicoanalítica provocó un descentralismo, desentrañamiento, un descentramiento clave en la noción clásica del individuo que resulta indispensable para comprender la disolución del sujeto postmoderno. Tal y como ha descrito Johan Pratt, el psicoanálisis supuso el divorcio definitivo de las llamadas filosofías del sujeto. La metapsicología freudiana redujo al yo racional a un conjunto de pulsiones indestructibles, inmortales e intemporales. La diferenciación de lo psíquico, inconsciente e inconsciente, una de las premisas fundamentales del psicoanálisis y sus descubrimientos acerca de las funciones del yo, el superyo y el ello. En su primera etapa, Freud describe el aparato psíquico como la suma de dos partes o instancias, una reprimida y otra represora, o lo que es lo mismo, un inconsciente y una conciencia. Desde el punto de vista del psicoanálisis, todas las percepciones procedentes del exterior, sensoriales y del interior, a las que damos nombre, de sensaciones y sentimientos, son conscientes. Para Freud existen tres términos clave en los procesos mentales, lo consciente, la percepción más inmediata y segura, lo preconsciente, inconsciente, latente, capaz de conciencia y lo inconsciente, lo reprimido, incapaz de la conciencia. A los ojos del psicoanalista, el yo sería la entidad intermedia que integra la conciencia y domina el acceso al mundo exterior y además fiscaliza todos sus procesos parciales. El ello que contiene las pasiones o energías instintivas es más fácilmente identificable con el inconsciente y el superyo o imperativo categórico es el que organiza, somete, ordena y prohíbe por medio de una serie de figuras externas, sean los padres o las instituciones al yo. La yoidad freudiana, entonces, termina sometida a tres dependencias, el mundo exterior, el ello y el superyo. La articulación entre estas tres es clave para el desarrollo de la personalidad y el mantenimiento de su estabilidad. Para Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, los contenidos que conforman el inconsciente no sólo son de índole personal, en la medida en que constituyen adquisiciones de la existencia individual, sino que también poseen contenidos interpersonales colectivos de forma, de categorías, heredadas o arquetipos. Así, el ser es o funciona como una máscara que finge individualidad, haciendo creer a los demás y a uno mismo, que es individual cuando no constituye sino un papel representado donde la psique colectiva tiene la palabra. Esto lleva a la génesis del ideal del yo, pues detrás de él se oculta la primera y más importante identificación del individuo, o sea, la identificación con las figuras paternas. Esta primera identificación definida por Freud como la más temprana exteriorización del afecto hacia otra persona, sea el padre o el cuidador, desempeña un papel clave en la construcción y el desarrollo posterior de la persona. De hecho, la identificación aspira a configurar el propio yo a semejanza del otro, tomado como modelo. Este también es clave en la obra lacaniana y es reformulado en claves más radicales. El yo aquí ya no es entendido como una instancia organizada y estructural compuesta de una superposición de identificaciones, sino que se encuentra dividido, barrado o escindido. El postmodernismo nace de la desconfianza o la incredulidad hacia las metanarrativas, la epistemología, la racionalidad, la metafísica y también hacia la categoría de sujeto moderno. El sujeto postmoderno, por el contrario, no es un ser pensante y autónomo, sino dependiente de su entorno. Los lazos sociales, que funcionaban como herramientas de identificación vinculados al estado, yo nacional, desaparecen para dar lugar a nuevas problemáticas surgidas de la globalización, yo local, global. En las sociedades postmodernas llamadas por Foucault, sociedades disciplinarias, los seres humanos se convierten en sujetos articulados por prácticas institucionalizadoras del poder. Así, la yoidad podría ser o bien sometida y dependiente de los otros o bien consciente, pero en ningún caso independiente. En estas nuevas sociedades del control como las llamas de luz, del riesgo, en palabras de Ulrich Beck, o líquidas como afirma Sigmund, Bowman, se configuran nuevas subjetividades y formas de identificación caracterizadas por la flexibilidad, la imprevisibilidad y una tendencia hacia la dispersión y la heterogeneidad, Friedrich Zizek. La cuestión que habría de plantearse es, ¿se puede ser múltiple y coherente a la vez? La visión unitaria del yo no es viable ya, porque la cultura tradicional se ha disuelto y el sujeto se identifica en relación a una pluralidad de respuestas. Robert Litton habla de un yo proteico capaz de adaptarse a transformaciones fluidas, compuesto por fragmentos de identidad combinables y cambiantes de una situación o de una relación a otra. Para Bowman, el sujeto de la moderna sociedad líquida constituye comunidades como identidades incorporadas, comunidades de guardarropa o de consumo, a través de las que los clientes y los usuarios se identifican. Así, las agrupaciones sociales más importantes serían en todo caso simples multitudes de consumidores, sin grandes objetivos y por supuesto con limitada vinculación. El homoconsumens no pretende acumular bienes, como ha remarcado Bowman, sino usuarios y descartarlos rápidamente para poder adquirir otros nuevos. De la misma manera, tampoco pretende alcanzar una identidad o adscribirse a un grupo de referencia. Prefiere adoptar roles dispares y vinculares, ligeras que le permitan abandonarla sin temor. Un sujeto que busca en los grupos de pertenencia gratificaciones inmediatas, más que convicciones profundas, es, en definitiva, como expresa el sociólogo, un sujeto más autónomo, pero a la vez más solitario. Este yo saturado, como lo llama Kenneth Gergen, puede encontrar cierta coherencia entre todas sus identificaciones o, por el contrario, transformar esta multiplicidad en inadaptabilidad, mal uso de la sobreabundancia de roles. La falta de adaptabilidad, también llamada monoidentidad o multifrenia, carreras y linares, pueden convertirse en obsesión por una de las identificaciones, nacional, sexual, étnica o religiosa, que desplaza o anula a todas las demás. Como diría Amin Malouf, o en una autoexploración de uno mismo, como ocurre con la sociedad hiper consumista, en palabras de Byung Chul Han. La visión narrativa, un análisis interpretativo de la yoidad. El yo es una expresión necesariamente ambigua, diría Husserl. En cualquier caso, la aplicación del término tan solo hace alusión al hablante que se designa a sí mismo. De hecho, la descripción de las identificaciones dirige la reflexión forzosamente hacia una espiral de designaciones pronominales, tal como menciona Jean-Pierre Boutinet. La inflación de la pronominal en los discursos sí, sí mismo, yo mismo, etc., corrobora el lugar adquirido por la individualización. O como diría Jürgen Habermas, el lugar desde que el hablante adquiere notoriedad, como apunta Anthony Giddens. El yo es un conector lingüístico que toma su significado de las redes de términos por las que adquiere un sistema discursivo de subjetividad. La visión narrativa sitúa al actor en el centro de las relaciones y las historias, que se ven afectadas por el tiempo y el espacio, Somers. Como diría Charles Taylor, ser un yo está esencialmente definido por la manera en que las cosas son significadas para uno mismo. Este enfoque, por tanto, se aleja de las categorías estatutarias propuestas anteriormente y permite resaltar el carácter discursivo, relacional y procesal de la yoidad. Así, el lenguaje y la narración son las áreas clave de elementos de la vida cotidiana y de la experiencia humana, tales como las emociones, los valores, los recuerdos o el sentimiento de historicidad. Kirby. Como ha sugerido Margaret Somers, la vida social es narrada y la narrativa es una condición ontológica de la vida social. Mientras que la antigua interpretación de la narrativa estaba limitada a una forma representacional, las nuevas aproximaciones consideran, la consideran en clave epistemológica y ontológica. A partir de aquí se insinúan una cuestión de enorme importancia, la experiencia se constituye a través de narrativas y los sujetos y grupos dan sentido a lo que sucede recurriendo a varios relatos. El filósofo y antropólogo Paul Ricoeur describió de manera esclarecedora la identidad narrativa desde una perspectiva fenomenológica y hermenéutica, la metáfora viva, tiempo y narración, y sí mismo como otro. Ricoeur transita de una yoidad simbólica o simbolizada a una yoidad narrativa o narrada, cuyo terreno predilecto es la interpretación hermenéutica. Para el investigador, la identidad narrativa no es más que aquella que el sujeto humano alcanza mediante la función narrativa y la yoidad humana se unifica en el relato de una vida. Ciertamente, es narrándonos como adquirimos una estructura significante y autocomprensiva y reflexiva, ya sea llamada yo, identidad o identificación, porque nos reconocemos en las historias que contamos sobre nosotros mismos. Pero como se relaciona o se funden la historia de una vida y su relato, cabe recordar que el vínculo entre la vida e historia no es nuevo y se remonta, como ha apuntado Michael Benberg a las aportaciones de Sigmund Freud, Henry Murray o Gordon Alport. Para Ricoeur, el relato es la dimensión lingüística que proporciona la dimensión temporal a la vida en cuanto a la historia contada. Esta unidad o núcleo narrativo es la de una historia personal volcada al exterior con una intencionalidad ética que se configura y expresa en el tiempo y que confiere cierta permanencia, haciendo posible la identidad narrativa o yoidad narrativa. La tesis fundamental de Ricoeur sobre la pertenencia del yo a su mundo reconoce la temporalidad como la primera instancia capaz de abarcar toda la problemática de la yoidad que se determina la praxis humana, pero esta experiencia empírica toma consistencia mediante una única conciencia subjetiva, el lenguaje. Vale recordar que el concepto de los procesos de identificación tal y como los llama el antropólogo Luis Duc representa bien los determinantes, los determinados trayectos vitales a menudo en un zig zag recorren las personas concretas a los grupos humanos. Es importante matizar que estos grupos, que estos procesos no tienen que ser duraderos y pueden ser muy variables, de hecho, se adaptan a cada circunstancia vital. Las claves para entender esta movilidad vienen dadas no sólo por la tendencia del individuo a identificarse para sí o ser identificado por otros, ni tampoco exclusivamente por la tendencia a proyectarse o asimilar a una realidad social, sino por el empalabramiento de una de esta realidad, como diría Duc. Así ser o identificarse es en principio ponerse en palabras, identificar o más bien identificarse sería poner nombre sobre clases de objetos, fenómenos, procesos de la realidad cotidiana y sobre uno mismo y en especial poder dar a conocer a los demás aquello de lo que hablaremos como señala Recur. Desde esta perspectiva es preciso sobrepasar la cuestión del lugar interior o exterior, en cuanto espacio donde el yo se instaura y entender el yo narrativo en un sentido moral. Como sugiere Taylor, ser un yo a su juicio es mucho más que ocupar un lugar u otro, tiene más que ver con ser capaz de encontrar un punto de vista propio, una perspectiva moral acerca de cómo uno ha de ser. Así la propia identidad para este autor es definida como los compromisos e identificaciones que proporcionan un marco u horizonte dentro del cual yo intento determinar caso a caso lo que es bueno, valoro lo que se sabe hacer. Lo que apruebo a lo que me opongo, en otras palabras, es el horizonte desde el cual puedo adoptar una postura. Ahora bien, reflexionar sobre las personas requiere tener presente que los seres solo existen en un cierto lenguaje o en parte son constituidos por ese carácter narrativo. Es así como Taylor se propone responder en clave comunitaria a la pregunta antropológica por excelencia ¿Quién soy? Yo defino quién soy al definir el sitio desde donde hablo, sea en el árbol genealógico, en el espacio social, en la geografía de los estatus y las funciones sociales, en mis relaciones íntimas con aquellos a quienes amo y también esencialmente en el espacio de la orientación moral y espiritual dentro de la cual existen mis relaciones definidoras más importantes. A este respecto, el rol del lenguaje y la interacción narrativa, la conversación propiamente son fundamentales para definir las características del individuo. El vínculo entre el sentido individual del yo y sus dimensiones sociales puede conformarse como una parte crucial de las actividades discursivas y conversacionales. En el diálogo, el sujeto puede definirse en el encuentro para los otros. Los interlocutores son, para Taylor, aquellos que permiten los lenguajes de autocomprensión y los que, en cierta medida, otorgan sentido a la autonarración y finalmente a la comprensión de uno mismo. El yo desde este enfoque solo tendría entidad en lo que el autor llama urdimbre de interlocución, a saber, la situación de carácter narrativo que otorga sentido a los individuos y que les permite definir sus vidas. Benberg también ha subrayado la importancia de la narrativa en el estudio de la yoidad. El autor se pregunta de qué manera la investigación narrativa tradicional sea posicionado como una contribución sustantiva y productiva en el estudio del yo. Además, hay que tener en cuenta las actividades diarias en las que la yoidad está construyéndose, formándose y preformándose y performándose. En este contexto, más que hablar de un yo genérico o sustancial, sería mejor entenderlo de manera interpretativa en actividad, en construcción, en interpretación constante. Como ha destacado José Ortega y Gasset, la vida es que hacer, puesto que el hombre no tiene más remedio que estar haciendo algo para sostenerse en la existencia, aunque la aseveración parezca evidente es fundamental para comprender la construcción narrativa de la yoidad, entendida como una autopoiesis. Lo único que nos ha dado y que hay cuando hay vida humana es tener que hacérsela, cada cual la suya. La vida es un gerundio y no un participio, un faciendum y no un factum. De la misma manera, la yoidad es en gerundio haciéndose y nunca en participio hecha. Al carácter de identidad constitutiva, esencia o sustancia permanente en el tiempo, y al no encontrarse adscrito ni poder instalarse de una vez y para siempre en ninguna categoría fijada, el ser puede transitar sin llegar nunca a ser el definitivo. En la variedad de espacios y tiempos, el sujeto se construye por mediación de las experiencias del pasado articuladas en tramas argumentales, más o menos coherentes, que acostumbran adoptar la forma narrativa y permiten desarrollar las matices espaciotemporales. Esta visión hermenéutica de la yoidad recalca la importancia de las continuas referencias o relatos y narraciones propios o ajenos. El hecho de que los sujetos estén desde el nacimiento en contacto con una multiplicidad de narrativas y más aún, el placer innato del ser humano por escuchar y contar historias evidencian claramente la necesidad de la narración para la construcción del conocimiento acerca del sí, de los otros y del mundo. Estas historias, que primero serán escuchadas en silencio, nacerán en el espacio cotidiano familiar como una sed para acercarse por una parte y alejarse por otra del mundo circundante. Vale recordar, cuando el niño solicita a los padres conocidos cuéntame una historia. Esta primera toma de contacto con un narrativo comenzará poco a poco a ampliarse y su crecimiento llegará a ocupar casi todos los ámbitos de las relaciones sociales que entabla el individuo con el prójimo. Las exposiciones narrativas están incrustadas en la acción social y nunca separadas de ella, Gergen. Mediante estos enunciados los acontecimientos se hacen visibles. Asimismo, las narraciones del yo no son posesiones fundamentales del individuo, sino de las relaciones de éste con su contexto. Es decir, son productos del intercambio social, comunicativo y mediático, como alude Gergen. Ser un yo con un pasado y un futuro potencial no es ser un agente independiente, único y autónomo, sino estar inmerso en la independencia, en la interdependencia y comprender la acción de éste yo. No es más que situarla en un contexto. El individuo explicaría así, mediante la narración, la relación de acontecimientos relevantes para sí a través del tiempo. Para finalizar esta aproximación a la condición narrativa de la yoidad, es importante añadir que no es posible ser un yo solitario, puesto que el ser se constituye en relación con ciertos interlocutores. La narrativa tendría aquí un papel estructurador. Las vidas se despliegan en forma de historia, pero también y primordialmente otorgarán sentido. Lo que yo soy ha de entenderse como lo que he llegado a ser. El yo narrativo, por tanto, es la historia que cada uno está inducido a contarse a sí mismo y a los otros. Por eso la dimensión biográfica es un componente esencial de la persona. De hecho, como ha formulado Benberg, los relatos biográficos y la biografía, preferiblemente la autobiografía o la historia de vida, se convierten en los espacios privilegiados para la investigación de identidad. Aquí la construcción del yo está vinculada con la habilidad para conferir significados a los actos, dar sentido a los planes o configurar las ilusiones propias. Como conclusión, realizar una panorámica sobre los sentidos del yo no es una tarea sencilla ni nunca completa. Al tratarse de una pregunta fundamental, está en el centro de debates filosóficos, antropológicos, psicológicos, sociológicos, pero también más que nunca comunicativos. Hoy en día, en el marco de una sociedad digital, el yo se define y comparte en blogs y redes sociales de manera diaria. Pareciera que la función por describir que se es estuviera más vigente que nunca en un mundo en línea. A la luz de la revisión del estado del arte, se puede concluir que el yo puede ser entendido en formas muy diversas, reducido a una interiorización pasiva de las categorías heredadas. El yo nominal adquirido en la infancia, delimitado por su adscripción a roles estatutarios definidos en sociedad, el yo socializado entendido desde el potenciamiento de su naturaleza emocional a la vez que personal o definido de forma narrativa y en construcción con otros interlocutores. En definitiva, queda de manifiesto la necesidad de realizar un análisis multidimensional del yo, puesto que todas estas perspectivas son interpretaciones que deben ser estudiadas de manera complementaria sin que una prime sobre la otra y sin que le otorguen valores axiomáticos a ninguna. Es más, en cada época se dan visiones complicadas que revelan la importancia de tener puentes entre las distintas disciplinas y enfoques a la hora de estudiar y cuestionar el yo. Justamente por ello, esta exploración por los sentidos del yo partía desde la premisa de la co-implicación en los términos propuestos por Luis Duc, como una mirada capaz de integrar las distintas visiones sobre este concepto. Este enfoque complementario ha sido sugerido especialmente desde la perspectiva narrativa y la intersubjetiva que tienen entre sus objetivos superar versiones parcializadas o axiomáticas. Esta mirada compleja pone de manifiesto el polifacetismo humano que no es más que la cualidad del hombre de comunicarse y expresarse. Bueno, hasta ahí el texto acerca del ideal del yo, que en esta ocasión, pues bueno, corrió a cargo de Salomé Sola Morales, esto en la página de cielo.edu.uy. Y nada más destacar, ¿no? Como aquí hace notar que también podemos determinar nuestro yo a partir de las narraciones de lo que nos contamos, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Sino que también podemos ser a partir de una cultura que nos sobrepone con la que vivimos y además de una moral, una moral vigente que nos hace adaptarnos a una sociedad. Entonces, pues nada más entender, por ejemplo, que la visión existencialista habla de que somos el centro del universo. Ya por ahí, Diego Rosarin habla del nuevo humanismo, que según el poshumanismo, sería un poquito volverle a decir al ser humano que no es el centro del universo y que debería de empezar a ser más cooperativo. De hecho, él habla mucho del cooperativismo, pero aquí también lo menciona. O sea, no podemos ser nosotros solos, sino que siempre tenemos que estar interactuando con personas, ¿no? Bien, me voy a ir a otro texto, es un poco más corto, realmente es demasiado corto y es más que por eso lo voy a leer. Es serial de Intersecciones SAI, Revista Electrónica de la Facultad de Psicología. Este es por Yanquiel Barrios, Freud, Narcisismo, Internet y Engaño de la Conciencia. El ser humano se constituye como un ente biológico, psicológico, social y cultural. En este sentido, la visión freudiana que se toma como premisa para este texto implica pensar al ser humano como un sujeto social antes que individual, lo cual guarda estrecha relación con la perspectiva que plantea Carlos Marx referida a que la esencia del hombre es el sistema de relaciones sociales. La teoría del narcisismo de Sigmund Freud revierte la manera en la que se había venido pensando anterior a él, desvirtuándola del sentido de autocentrismo en el hombre y le brinda un nuevo significado acorde a las características inicialmente enunciadas. Dicha teoría reflexiona en contraposición a cualquier insinuación del hombre capaz de encontrar solo en sí mismo objetos ideales, esta es la razón por la que es nombrada como la teoría del otro. El narcisismo freudiano se desarrolla en dos etapas, narcisismo primario y narcisismo secundario. En sus inicios, el yo infantil se va a formar a partir de un conjunto de deseos y sueños parentales, todos de carácter inconsciente y adquiridos a través del contexto histórico-social en el que se desarrollan, dicha influencia ejercida por los padres se encuentra condicionada y mediada por una serie de ideales transferidos de una generación a otra. Mientras que el infante transcurre por esta fase primaria, su yo va a ir constituyéndose mediante mecanismos de identificación con objetos amados por el ello. La importancia de este proceso constitutivo está dada por la equivalencia que surge entre ello padres. El ello infantil se convierte en un producto parental, es decir, los padres inciden en el infante para que éste cumpla con sus expectativas y deseos frustrados. De esta forma, es como el narcisismo primario se complementa con el secundario, convirtiéndose en un solo proceso. Realizar un análisis por separado del narcisismo primario y secundario nos conduce a plantearnos el primero relacionado con el ideal del yo y el campo de deshabilidad. El mismo se desarrolla desde el interior de cada individuo, brindándole la posibilidad de sentirse libre o amar u odiar distintos objetos, de ese modo tomar determinadas decisiones. Por lo tanto, cuando se habla del ideal del yo, hay que reconocer que un individuo tiene la posibilidad, en este caso, de seleccionar qué medio de comunicación a preferir y cuál no. Por ejemplo, elegir entre mantenerse conectado a internet, ver televisión o leer periódicos. Desde esta perspectiva, el individuo se siente rodeado de posibilidades y libre para su elección. Lo que no sospecha este individuo es que su conciencia se encuentra engañada, enajenada y lo exteriorizará con actos inconscientes manifiestos a través del narcisismo secundario. El yo ideal da cuenta de lo deseado y emerge del narcisismo secundario. Según Freud, los objetos amados por el ello con los cuales el yo se identifica se convertirán en yo ideales. Es decir, si nos basamos en que el ello del infante se forma a través del ello parental, construido desde la representación de los padres, entonces los objetos amados o deseados por el ello del individuo serán los que los padres inculcaron en concordancia con el lugar que ocupan dentro del sistema de relaciones sociales que se encuentran inmersos. Toda vez seleccionado el medio por el cual el individuo se apropiará de su realidad, el yo ideal se pondrá de manifiesto en el nivel de poder y dominación que dicho medio logre sobre el individuo. En la medida en que las personas se conviertan en una especie de esclavos de los medios, ya sea la prensa escrita, la televisión, la radio o el internet mismo, y materialicen la satisfacción de una parte de sus necesidades, a través de estos se abre un ciclo donde se sentirán más identificados a la vez que necesitados en una relación de subordinación con los mismos. La reflexión sobre estos planteamientos motivan a establecer una relación entre la teoría narcisista de Freud con la influencia que ejercen aquellas instancias por Raltusen denominó aparatos ideológicos del Estado. Específicamente se hará referencia dentro de los medios de comunicación al papel que juega el internet en la psiquis del individuo. En la actualidad, el internet y el complejo mundo de la web 2.0 que lo remaniza intervienen directamente en la conciencia de individuos y dictan un esquema conductual a seguir, una nueva forma de relacionarnos y apropiarnos de la realidad. Día a día penetran con mayor sutileza en nuestras vidas, convirtiéndose en proveedores y dueños de la realidad que nos rodea. Cada vez la tendencia es a permanecer más horas online y conformarnos como más dependientes de la tecnología. Nuestra interacción social se ha vuelto menos física, un tanto más virtual. Engaño de la conciencia De la conciencia como engaño. Un nuevo problema ha surgido, Ricur. Este es el modo en que Ricur nos alerta acerca del problema que en la actualidad padecemos. Reconoce a Freud junto a Marx y Nietzsche como desenmascaradores y maestros de la sospecha, cada uno expresando desde su perspectiva la crisis de la filosofía moderna y revelándola insuficiencia de la noción de sujeto. Marx desvela la ideología como falsa conciencia o conciencia invertida. Nietzsche desenmascara los falsos valores y Freud pone al descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes. Estos pensadores guardan en común el haber expresado abiertamente, en algunos casos sin haberselo propuesto siquiera, la crítica a la formación económico-social capitalista como modo de reproducción enajenante. La afirmación propuesta por Ricur provee el punto de partida de analizar la influencia del Internet en conciencia de las personas en la actualidad. Una conciencia engañada, enferma, se produce y se reproduce bajo estándares de enajenación y hegemonía, de modo que la sociedad moderna se basa en patrones narcisistas para establecer y reproducir el poder. El capitalismo genera la creación acrecentada de necesidades en los hombres que sólo pueden ser satisfechas a partir del consumo ampliado de mercancías. El logro para tales propósitos, entre otros mecanismos y herramientas, se basa en la fortaleza de los medios de comunicación. La enajenación se erige en nuestros días como uno de los mayores engaños de la conciencia, tanto en el campo de deseabilidad como lo deseado, es decir, ideal del yo y yo ideal. Se ven fuertemente afectados por este problema. La enajenación, entendida como una forma de relación específica entre el sujeto y el otro, en la cual los objetos producidos por el sujeto se le hacen ajenos. Este concepto refiere a la inversión que desde la filosofía se plantea en términos de relación sujeto-objeto, donde los objetos producidos por el sujeto se le oponen como algo hostil y ajeno a ellos. El sujeto no puede existir sin producir objetos, es una necesidad, pues sólo de esta manera se autoproduce. Por lo tanto, en el objeto el sujeto se reconoce, ya que éste es resultado y expresión de las características y subjetividad del sujeto. Sin embargo, esto es sólo un deber ser. En la realidad se constata que los sujetos no se reconocen en sus producciones, ni necesariamente se identifican con los demás sujetos. Los objetos se han levantado ante los individuos en una relación de hostilidad con respecto a ellos, y de esta forma el objetivo de realizarse como personas a través de estos ya no se cumple. La enajenación se ha apropiado de la teoría narcisista como un mecanismo más para dominar a los individuos. La creación de patrones narcisistas manifiestos a través del Internet le han hecho creer al individuo la idea de diversidad, libertad de expresión y de un reconocimiento en ella de sus características personales. Sin embargo, el Internet actúa solapadamente mostrando en cada caso lo que el individuo desea saber, espera escuchar, para de este modo incidir mediante una relación contraria totalmente al individuo y encubierta por los velos de la enajenación. Como resultado de esta relación se aprecia que es la propia Internet quien nos induce un tipo de comportamiento, un modo de vida, que en la mayoría de los casos no fue resultado de nuestra propia invención e iniciativa. Se levanta como un espacio importante desde el cual se estimula constantemente a consumir mercancías, seguir patrones e imitar estereotipos. Mantenemos una dependencia a ella al punto que en la actualidad muchos intelectuales estén abogando por una necesaria y urgente desconexión offline. Internet está condicionado y modulado, un tipo de sujeto enajenado, lo cual se traduce a su vez en un tipo de sujeto ciudadano pasivo, en los cuales no solo la conciencia ha sido dañada, sino también el inconsciente. Es imposible no concebir la interacción directa o indirecta de los individuos con los medios, ya sea la televisión, la radio, la prensa o el Internet. Constantemente se recibe un cúmulo de información subliminal o no, que incide directamente a nivel consciente. Los medios nos transforman en individuos insatisfechos, inconformes, consumistas, con grandes posibilidades de afectar la esfera de nuestro bienestar emocional y calidad de vida. Esto se observa asertivamente en Frei Betto, cuando expresó en un juego de palabras con el famoso cojito ergo sum cartesiano, consumo luego existo, está llamando la atención que vivimos en un mundo globalizado, globo colonizado, donde más que ciudadanos se necesitan consumidores. No es interés de los medios el que las personas tengan valores, sino que hagan consumo. Estas reflexiones permitieron a Frei Betto concluir en un pensamiento simple y como tal de gran importancia para nuestros tiempos, a saber que no tenemos ya paradigmas como en algún momento lo fueron Gramsci, Luther King, etc. Este espacio ha sido sustituido por figuras y personajes que Hollywood ha creado. Tanto Internet como cualquier otro medio de comunicación se encuentran al servicio del sistema de relaciones sociales imperante y resulta casi imposible divorciarnos, puesto que de esta unión se gesta el control hegemónico de una clase sobre otras dentro de la sociedad. Como expresó Gramsci, el ejercicio normal de la hegemonía se caracteriza por una combinación de fuerza y consenso que se equilibran de diferentes maneras sin que la fuerza predomine demasiado sobre el consenso y tratando de que ésta parezca apoyada en la aprobación de la mayoría, expresada mediante los llamados órganos de opinión pública. Internet se ha asignado como una de las estructuras que mayor control hegemónico posee sobre la conciencia de los individuos. El consenso que ha logrado llevar a cabo sobre la mayoría de la sociedad ha sido alcanzado sin la utilización de la fuerza o la coacción. En un inicio, nuestros padres se convirtieron en los proveedores de sueños e ideales a alcanzar. Posteriormente, continuamos desarrollándonos bajo estos mismos supuestos adquiridos en la infancia para en un futuro retomar al punto de inicio, pero en esta oportunidad en la función de padres. Es necesario tener presente que nuestros padres han vivido bajo condiciones de enajenación y por lo tanto nos enseñaron a apreciar y producir objetos de una realidad enferma. Es decir, la conciencia de nuestros padres se encontraba engañada y desde esta perspectiva reprodujeron en sus hijos este mismo tipo de conciencia. La maquinaria capitalista de mecanismos enajenantes y aparatos ideológicos del Estado, como es en el caso de la Internet, ha sido determinante en esta producción de conciencias engañadas. Mediante la utilización de patrones narcisistas como el empleo de personajes famosos o investigadores de determinadas ramas del saber, Internet y los medios de comunicación en general influyen en la conciencia de los individuos legitimando la información que desean llegue a la mayoría. La hegemonía sobre el público consumidor ha llevado a los medios a percatarse de la elevada estima que se posee en las celebridades y el modo en que se estima se esparce a través de varios contextos, Por ejemplo, si un atleta o una estrella del pop anuncian algún producto alimenticio en nuestro afán narcisista de seguirlos o desear ser como ellos, entendemos que este debe ser bueno y saludable simplemente porque esa persona lo anuncia. Esta es una autoridad que no se cuestiona, funciona como modelo o paradigma a imitar anulando cualquier posibilidad de análisis sobre si la figura en cuestión utilizada para la promoción de cualquier mercancía es en sí misma alguien entendido o experto en el ámbito del conocimiento que promocionan. Internet, a la vez de proporcionar un espacio aparentemente infinito de información y conocimientos, nos estimula constantemente a seguir estilos de vida, maneras de vestirnos, comportarnos y un modo particular y dirigido a vernos a nosotros mismos y de relacionarnos con los demás. Generalmente estos estilos de vida coinciden con un tipo de personalidad previamente construida para el individuo asociada al predominio de patrones narcisistas. La psiquis y el inconsciente de la sociedad como resultado de todo lo anterior devienen también colonizados y doblegados a un tipo de poder y por tanto a un proceder que está siendo modulado, entre otros actores, por los medios de comunicación e internet fundamentalmente. De este modo, los medios de comunicación actúan imitando al individuo a pensar por sí mismo, limitando al individuo a pensar por sí mismo, por lo que trabajan para restringir el conocimiento, erosionar el instinto e intuición y decidir con lo que se deberían formar las personas en términos de vivir la vida. Bien, hasta aquí. Entonces vamos a leer el día de hoy y por ahí quedan pendientes todavía dos más, dos textos, que en realidad ya ahorita no voy a leer, sino que ya serían estos para el día de mañana. Entonces por ahora, esto sería todo. Por ahí tengo un texto muy interesante, es que no se los digo, pero fue un maestro, una persona que fue mi maestro de cultura y sociedad, entonces está muy interesante. No les digo el autor, ya por ahí haré el seminario siguiente. Entonces, por ahora es todo. todo acerca del ideal del yo y este texto muy interesante acerca del ideal del yo desde el internet. Entonces, por ahora es todo. Les recuerdo, mi nombre es Icomar Susano. Que tengan un excelente día. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.